Las jornadas de folclore continúan recorriendo estos días la provincia. Hoy actuaban en Ceranova y Tribes. Mañana sábado le toca el turno en Trimo a partir de las 8 y media de la tarde en la Alameda. Y Berín a partir de las 10 y media de la noche en la Plaza Mayor. El domingo será Manzaneda a partir de las 10 y media de la noche en el patio del Colegio Isinzo... ...a partir de las 8 y media de la tarde en la Plaza Carlos Casares. El lunes será la actuación de todos los grupos juntos en la ciudad a partir de las 11 de la noche en la Plaza Mayor. Antes tenga lugar el desfile desde el Parque de San Lázaro.